y caminar en la verdad es el tema que estamos hoy abordando en este su programa miradas de fe señores el derecho a la información padre que usted no puede decir al respecto fíjate que cuando se habla de la verdad hoy en día no podemos dejar a un lado el mundo de las informaciones formaciones que nos llegan por muchas vías por ejemplo lo que nosotros estamos compartiendo ahora mismo con todos ustedes queridos televidentes son informaciones estas informaciones nos llegan por la televisión nos llegan por la radio por la prensa escrita por los teléfonos por los teléfonos sobre todo y hoy en día se da un suceso muy podríamos llamar muy presente y es el tema de las falsas informaciones o de las noticias falsas los famosos verdad fake news o falsas noticias que recibimos constantemente de todo tipo a veces no sé si a ustedes le ha pasado que le llega una información murió de tal artista famoso que han matado muchos artistas antes de tiempo para este tiempo de repente pues es es mentira o están poniéndole una vacuna que a usted lo lo puede matar por ejemplo con relación a propósito verdad de la vacuna sobre el kobe cuántas informaciones falsas o distorsionadas sobre la vacuna no hemos recibido en estos días que nos han condicionado la persona el sello de la bestia que por ejemplo la mente que el sello de la bestia que esto es un chip que nos están poniendo que el tema de la cuchara y todo exactamente o sea que nos llegan noticias que obviamente no estamos diciendo que esto sea todo mentira o que sea todo verdad pero que lo hacen con malas intenciones ponente la entera de juicio hoy en día hay muchos grupos y personas que su misión o su trabajo es poner en tela de juicio las verdades que ya nosotros teníamos como preexistentes por ejemplo hoy en día anteriormente se decía el derecho a la educación de los hijos es de los padres hoy en día esta verdad está cuestionada y se dice no los padres no son los únicos que tienen derecho a educar a los hijos también nosotros tenemos derecho y parte o el gobierno tiene derecho y parte de educarlos y así hay un sinnúmero de verdades que no eran cuestionadas en otros tiempos y que hoy en día pues se cuestionan el tema por ejemplo de la ideología de género del sexo de la sexualidad anteriormente todo el mundo tenía como una verdad absoluta que sólo existía el hombre y la mujer hoy en día pues te han dicho no eso no es lo único que existe hoy en día también existe las lesbianas hoy en día también existe los homosexuales hoy en día también existe los transvestis o un sinnúmero verdades de hecho hay muchos que abogan con la famosa ideología de género eliminar esto de masculino pero eso 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 es terrible y la persona que hablan con la es nuestra o sea porque quieren buscar también ahora otra identidad este fin del mundo para entonces todo esto tiene que ver verdad con la verdad de la que estamos hablando y de algún modo nos van confundiendo a quien le creo a quien le hago caso quien es el que me está diciendo realmente lo correcto porque el tema es precisamente eso desinformar es virtual y por eso verdad este derecho a la información del que tú hablabas ya aquí pues es un derecho que hoy en día está en juego hoy en día cuando recibes una información tú no sabes hasta qué punto te están diciendo la verdad o hasta qué punto te están mintiendo igual padre con las imágenes hay montajes de personas sea lo que ha llegado la tecnología la tecnología es fenomenal para aprender para el que quiere educarse pero también muchos lo han utilizado para tergiversar para distorsionar porque cuántas informaciones no han salido de algún personaje muy famoso y quieren hacerle daño y hacen incluso montajes en esos famosos montajes de que estuvo en algún sitio y así sucesivamente sí por eso siempre estado de acuerdo que ahora por ejemplo el año escolar que sabe que fue todo de manera virtual nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidadito con nuestros hijos porque por ejemplo en el break en el espacio que le dan entonces que ustedes creen que hacen los niños ellos se van a youtube y que no ven ellos por ahí si tú no lo estás supervisando como padres entonces tenemos corremos el riesgo de que el niño está recibiendo malas informaciones y muchas veces que no son ni siquiera adecuada para la edad de cada de cada niño de eso yo digo padre que las redes sociales son muchas las ventajas pero también muchísimas la desventaja porque todo con el concepto que tú también la trabajes y hay que tener mucha cuenta con eso es saber que es que no que es importante y que no y obviar la que realmente sabemos que que no dan ningún beneficio claro que sí además de distorsionar como decía al principio de que todo lo que con los valores que nosotros nos inculcaron la cosa se vea como algo malo frente a las cosas que no están mostrando que ya hay que verla como algo algo normal por ejemplo el mismo tema de de lgtb claro yo respeto a todo el que sea así que tenga esa condición pero no quiere decir que yo esté de acuerdo y que si a mí me educaron con otra con otro valor al respecto yo tenga que verlo como algo normal o educar a mis hijos como que es algo normal entonces hay muchas informaciones que corren ahí están los haters tuve que ahora esas informaciones ante uno no sabía de nada no pero ahora todo lo que tú publica mira ahora hay un tema con un artista muy famoso que lamentablemente cosas de inmadurez de muchachos expresó mal pero ya por eso le cerraron la cuenta quieren hacerle muchísimo daño señores también no vamos a vivir en la doble moral indiscutiblemente y es importantísimo verdad hoy en día en el mundo de las de la información de del internet y todo lo demás pues también tener esta capacidad de discernimiento para no creernos todo lo que nos dicen exactamente hoy en día sobre todo les sucede más a los adolescentes que todo lo que ven por el facebook por el instagram lo ven exactamente como palabra de dios y esto pues ha hecho mucho daño no solamente en la formación de la conciencia que tienen muchos sino también en las actitudes que muchos adolescentes por ejemplo han asumido sobre informaciones que le han llegado así es para condicionado de tal modo han cometido pues locuras y hasta la vida misma se se han quitado entonces el respeto a la dignidad de la persona humana cuando no se camina en la verdad pues se ve lacerado se ve lastimado porque justamente no sé si ustedes se han fijado que a través de las redes sociales es muy común cuando una persona expresa algún pensamiento el otro no están de acuerdo pues es muy común el denigrar el ofender ofender e irse a lo personal incluso exactamente el irse a lo personal y empezar a decir cosas que no son de esa persona por ejemplo se ve esto en la campaña política como si se basa más en la desinformación en descalificar al otro muchas veces a bases de mentiras entonces todo esto va en contra de esta verdad de la que estamos hablando padre mire eso es un tema que realmente el nunca acabar pero evelyn eso que tú va a decir vamos a guardar la pausa para el último el último tema que vamos a tocar ahora mismo no se muevan que está esto interesantísimo continuamos con ustedes gracias a todos no 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 no